Pero señor Matas, yo dirijo esta diligencia judicial, que no se le olvide, que no se le olvide, y contestará usted, si quiere contestar, a lo que se le prende, y señor Matas, no nos interesan los discursos, sino las respuestas a las preguntas, y señor, entiende usted, se le repita falsacidad, pero el discurso no nos interesa, señor. Me parece muy bien que el espíritu es de colaborar. De la convocatoria, también me parece muy bien. Pero que a mí, nadie a este juzgado ha pedido, formalmente, que sea en un príncipe, porque si se hubiera pedido, previamente se hubiera anticipado. ¿Sí? Pero digo esto, ¿para qué tiene constancia? ¿Puedo responder, señor? No, señor, esto no es, yo sé que le ha respondido a usted, cuando usted ha dicho que lleva quince meses, o no sé cuántos meses, intentando, intentando venir, como si alguien le hubiera puesto un obstáculo, nadie se lo ha puesto, señor. Como si quiere usted venir dentro de una semana, ¿eh? Nadie se lo pone, ¿no? Bien, pues ya, de lo que ha ido, señor, no puede contestar eso. Sí, pero ¿qué contestar, señor? Si es que yo le estoy informando, yo he escuchado el cuestionarito, y le he respondido yo a usted, y yo le rogaría, por favor, que no internas en diálogos de ese tipo, señor. Señor, yo te digo, denle algo, no me interesa para nada, me clara a nadie de los que están aquí que le interese. Nos interesan preguntas sobre el periódromo, sobre determinadas cosas, en este caso estamos sobre el piso de Madrid, y yo le rogaría que entráramos en el piso de Madrid. Señor, si no le importa, es que usted, en un momento determinado, si usted acogerá su derecho de no declarar, no tiene más que decirlo. O de no contestar una pregunta. Bien, pues ya, señor, usted, si ejercita el derecho de no declarar, eso no merece ninguna discusión. Lo ejercita, y hemos terminado. No se presta a falsas interpretaciones. Si usted ejercita el derecho de no contestar una pregunta, tampoco se presta a falsas interpretaciones. Lo hace, que punto. Pero si usted se acoge al derecho que lo tiene y lo está ejerciendo, verá la respuesta que tenga por conveniente. No lo convierta a mí en un convicado de piedra, para que yo no pueda hacerle más preguntas. Señor, usted responde. Si la pregunta no me satisface, la puedo repetir hasta la saciedad. Y usted pone el derecho diciendo, señoría, hace de prensa. Yo quiero contestar más. Y usted, cuando quiera, pasamos a otra pregunta. Porque usted me diga, señor, no se ha contestado más. Ahora, que yo me tenga que callar ante una respuesta, que no pueda seguir preguntando. Porque yo tenga que aquietarme a todo lo que usted me diga. Señor, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Entonces, yo le doy a lo que haría, por favor, que ni usted ni yo entremos en diálogos que no conducen a nada. Y que usted ejerza los derechos que tiene, que usted lo pueda respetar. Y que usted lo ha contestado, era básicamente a bienes y nueve. Sí, pero le doy a esos que han generado esos rendimientos. Sí, se los quiso. No lo digo para ella más o menos. Sí, no, pero lo que hay que decir es que es muy importante. Vale, y ella se dedica a los creamos también. Sí, todo el bien. Y entonces, en el año... Bueno, todo este proceso, el interés areal, como es el juez, lo hace, rodeada formalmente por su hermano, que es quien lo lleva a toda la comunicación administrativa. De hecho, incluso en una sociedad de estas que estaban en liquidación del patrimonio familiar, pasa a pertenecer al señor Areal, y después la gestiona la mujer, y uno de los bienes es precisamente un inmueble, un inmueble importante, que está en la calle San Miguel, desde que yo soy propietario, y desde que mi madre es justificada. Entonces, este inmueble, mi madre y yo decidimos encargarle a la mujer y ella, a Fernando Areal, que realice un contrato de arrendamiento. Y este contrato de arrendamiento, al final, el señor Areal lo realiza, por nuestro gusto bueno, pues con el propietario actual, y en este contrato de arrendamiento, pues se estipula el contrato, la cantidad oficial de pago, y se estipula, luego, de una forma no declarada, un traspaso y una parte de el ámbito. Entonces, durante todos estos años, la mujer, Teresa Areal, ha gestionado su inmueble, por la gestión de mi madre, donde ella, como estructuraria, ha ido recibiendo los ingresos que se ingresaban de forma regular en la cuenta, y por decisión nuestra, era Fernando Areal, los que durante 15 años, y María Teresa Areal, los dos, primero, que escribió el contrato, y luego han estado cobrando y gestionando toda esta renta, la declarada y no declarada, así mismo como el traspaso. Esto, unido a todo lo que fue, la liquidación de las empresas, todo esto, ha sido la gestión que María Teresa Areal ha llevado durante estos años, el patrimonio familiar. No es una cosa de un día, es decir, es una cosa que se ha producido casi durante 15 años. El propietario no conoce a Clarita Palau, que es mi madre, habiendo firmado el contrato con ella porque se lo hace Fernando Areal, pero nosotros, tanto mi madre como yo, hemos autorizado en el primer momento esta fórmula, porque mi madre ha sido considerado y porque yo, evidentemente, tenía que estar fuera de todo el tema de la gestión patrimonial. Perdón, ¿el traspaso cuánto era? El traspaso se pagó aproximadamente unos 16.000.000. ¿Y eso se pagaba dentro del traspaso? No. Entonces, el traspaso se paga de una sola renta, y se paga prácticamente cuando se hace el contrato. El contrato yo lo llevo aquí, pero estaba, su señoría lo conoce, porque estaba en mi casa, el día que su señoría hizo los registros, seguro que lo vio. Entonces, el contrato es un contrato que se hace, creo que es 13 años, pero vamos a poner a disposición de, por supuesto, de su señoría. Insisto, es un contrato que se hace entre la hospitalaria que el propietario soy yo, Margarita Palau, el señor Juan Bautista Guardiola, Juliana, Milonia Polonia, Guardiola Juliana, Guardiola Juliana de Comunidad de Bienes, pero lo hace materialmente Hernando, porque es el que representa a mi mujer, que es la que gestiona ese patrimonio. Entonces, se establece, se acuerda un traspaso y se acuerda el alquiler. El alquiler en aquel momento, que se conviene a un alquiler de 250.000, que es tan mensual, es masiva. Pero también se acuerda, ellos se acuerdan, una cantidad no declarada. Entonces, yo creo que la prueba más irreputable, que hay muchas, es lo que se podrá demostrar sin ninguna duda, porque es algo que se ha venido realizando durante 15 años. La prueba más irreputable de que existía, precisamente, en la voluntad de los contratantes, el que una cantidad del alquiler fue no estipulada, es la siguiente. Dice, se conviene que con un preaviso de tres meses por parte del arrendador, el precio del alquiler y en cualquier momento de vigencia del contrato se podrá aumentar en un 50% sobre la renta que en la fecha en que se produzca dicho preaviso abone el arrendador. Esto figura en el contrato. Claro, es decir, yo, los abogados dicen que esta es una cláusula totalmente inegal. Da igual. Lo que esta cláusula, ellos pretendían, lógicamente, era que si en algún momento había un incumplimiento por parte del arrendador de lo que era la parte no declarada, se pudiera convertir en parte declarada automáticamente. Entonces, durante todos estos años, el señor Areal y María Teresa Areal han sido los que han tenido el contacto, los que han cobrado cada mes, estos ingresos. ¿Cuánto ya acabamos? La parte no declarada. 50%, es decir, ahora son 1.100 o algo así, unos al mes, pero es el 50% lo que pone la escritura más el traspaso inicial. Entonces, sobre toda esta gestión del patrimonio, más es la parte más pequeña, muchísimo más pequeña, también de la liquidación del propio patrimonio, han sido parte de los ingresos que, efectivamente, motivan que la mujer tenga unos ingresos que son no declarados, heredados.